Mi nombre es Alicia Barroso, soy profesora del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III de Madrid. El proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces tiene por título Estrategia de Comercialización e Internacionalización, Adaptación versus Estandarización. En las últimas décadas se observa una progresiva integración de los mercados, lo que ha supuesto una creciente internacionalización de las empresas. Las empresas deciden ir más allá o extenderse de su mercado de origen, no solo buscando una estrategia de crecimiento, sino además una alternativa de supervivencia. Un ejemplo claro es la reciente crisis económica en España, donde ha quedado patente cómo la internalización es una alternativa para poder sobrevivir en el caso de muchas empresas. Una de las principales problemas o inquietudes de las empresas cuando inician este proceso de internalización es el hecho de que tienen que interactuar con mercados con diferencias culturales, lingüísticas, aspectos socioeconómicos, patrones de consumo. Pues por ello que una de las principales y primeras decisiones que debe tomar una empresa es si adaptar o no su estrategia de comercialización en los nuevos mercados geográficos, es decir, su producto, precio, distribución y promoción. La estrategia de estandarización o no adaptación, por un lado, permite beneficios importantes asociados a las economías de escala de producción, comercialización, un mejor capital de marca o una gestión menos compleja a la hora de coordinar y controlar las actividades de la empresa. En principio, esta podría resultar la estrategia más adecuada y más teniendo en cuenta que las preferencias de los consumidores son cada vez más homogéneas a nivel global. Sin embargo, las diferencias entre países todavía son muy importantes. El elegir una estrategia u otra ha sido y es un tema bastante debatido. Los últimos estudios intentan o optan por una visión mucho menos polarizada, argumentando que dentro de una misma empresa diferentes niveles de adaptación puede llegar a ser óptimo dependiendo del mercado geográfico considerado. Desde esta premisa, el proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces tiene como objetivo identificar y estudiar los factores y sus mecanismos que afectan al nivel óptimo de adaptación de la estrategia comercial de la empresa en los nuevos mercados geográficos. Todo ello utilizando un contexto donde se considere tanto el punto de vista de la empresa como los consumidores. Entre estos factores, este proyecto hace especial hincapié o énfasis en la cartera de producto de las empresas y en particular en el nivel de diversificación. El nivel de diversificación ha sido identificado como uno de los factores más importantes a la hora de decidir una estrategia u otra. Los diferentes estudios muestran como las empresas más diversificadas tienden a elegir una estrategia de estandarización. Sin embargo, no está nada claro que esta sea la estrategia óptima y bajo qué circunstancias puede llegar a serlo.